este se llama frijolillo este es el frijol bueno los amigos aquí también donde vienen amigos en un carro margen izquierda y esto como lo venden el mazo 50 lempiras el manojo 50 lempiras y esto esto como lo preparo usted me decía para que usted puede que cosa de cocinar como lo preparo este frijol y en el compadol y está chicharra y no hecha en una olla a cocinarlo lo prepara con cebolla rico entonces vende usted y saca sus platillos en una sopera así con tortillitas de la zona de nota y esto esto cuando traen aquí este camión con este carro cuando traer 170 hoy se va porque se va la gente lo que nos va a ver ahorita y que está viendo va a querer venir a comprar aquí está en el parque aquí en el parque tocó están aquí que pregunte por qué por doma julio por doma eduardo y también andan ayudante bueno entonces ya sabe lleve lleve a 50 lempiras a 50 lempiras el manojo y para que la con chicharron citó y bolito tierno sabroso rico aquí los amigos están vendiendo así que vengase aquí al parque central de esta ciudad de tocó a mí no mucha gente alegre que están vendiendo por aquí ya vienen